A mí siempre saco a relucir, porque creo que es importante. Cuando se planteó la caracterización del Estado plurinacional, surgieron los teóricos, los académicos, que con toda razón, desde la óptica de las construcciones intelectuales y profesionales, decían, pero muchachos, están hablando de nación, y nación hay una sola, y es la identidad que se tiene con el Estado. Estado-nación es la identidad construida a lo largo de mucho tiempo en el campo de la academia, las teorías del Estado y las concepciones y construcciones teóricas del derecho constitucional. Estado y nación, una sola identidad. Y nos decían que no había naciones. Lo que podíamos ponerle dentro del marco de lo adecuado era nacionalidades, porque así lo decían las teorías sociológicas, o las teorías del Estado. La respuesta de los hermanos indígenas, cuando se les planteaba deberíamos ponerle Estado plurinacionalidades, con deformación del término, o decir, es un Estado en donde existen muchas nacionalidades, la respuesta era, ¿y quién lo dice? ¿Y quién lo plantea? Bueno, miren, hay unos teóricos europeos, o unos teóricos norteamericanos, etc. Sí, perfecto, los respetamos en su construcción. Pero Bolivia es nuestra construcción histórica. Por lo tanto, ¿por qué nosotros tenemos que seguir una línea, una tradición que recupere aquello que puede ser correcto para ciertos Estados? Y en el caso nuestro, es absolutamente diferente, es propia la construcción. Y el resultado fue, como está ahí planteado, Estado plurinacional. Se reconoce la existencia de pueblos y naciones diversos que tienen su componente pre-republicano y por lo tanto han sido construidos sus espacios a lo largo de mucho tiempo, de más de 500 años. Y ese espacio es el que se respeta y se reconoce en el marco del Estado Unitario. Pero además de este componente, de lo que fue nuestro artículo primero, lo que observamos es que no solamente había un componente complejo de articular entre aquello que representaba lo indígena y lo no indígena, que después de una larga trayectoria de lucha dentro de la Asamblea Constituyente se consolida en un marco de interculturalidad, en un marco de respeto a la diversidad, en un marco de reconocimiento de cada uno de los componentes que nos hacen a nosotros parte de un pueblo, parte de una comunidad, parte de una cultura y que con orgullo la levantamos, la reconocemos, pero al mismo tiempo, con ese mismo orgullo y con ese mismo respeto, reconocemos que existen hermanos y hermanas que tienen los mismos derechos y las mismas proyecciones que nosotros. una segunda y última anécdota, por llamarla así, fue la que nos muestra que además al interior de nosotros mismos, o al interior de las diversidades, existen también problemas complejos, que nos llevaron a reconocer la necesidad de un trabajo mayor y más profundo en lo que era el componente de la interculturalidad. Fue aquella referencia cuando se planteó por algunos de nuestros compañeros, en todo su derecho, que el objetivo era el de la reconstrucción, la reconstitución del collasullo, una visión eminentemente sostenida, fortalecida a nivel del ámbito andino. Gracias.